Música Les damos la bienvenida a todos ustedes Estamos acá también acompañados de un selecto grupo de la diócesis de Bérgamo Están acá tres sacerdotes que nos acompañan a nosotros Allí donde hay muchísimos cochabambinos trabajando Les damos la bienvenida a todos ustedes, a toda la distinguida concurrencia Nos encontramos en esta catedral Para dar gracias a Dios Para poner en las manos del Señor El bienestar de nuestro pueblo El Evangelio pone de relieve Que el corazón de Cristo está lleno de humanidad Se compadece del dolor de una viuda que lleva a enterrar a su hijo Esto es un signo claro De que Él es el Señor de la vida Él es el vencedor de la muerte Es signo evidente de que Dios Es un gran amigo de la vida del ser humano Y de todos los vivientes que Él creó en la naturaleza Es el creador de la tierra Y cuanto existe Dice así el libro de la sabiduría Capítulo 11 Versos 24 al 26 Despreciando esta obra de Dios El hombre de hoy En vez de emplear la tecnología Y la ciencia Que debería ser para mejorar la calidad Y el nivel de vida De las personas Lo usa para destruir la vida Creando y manteniendo industrias De muerte Y de violencia Violencia Del hombre Contra el hombre Para los cristianos La vida La vida Es el primer valor Es el mejor regalo Que hemos recibido de Dios Que nos pide mejorar nuestra calidad de vida Mejorar nuestras relaciones de fraternidad Y de solidaridad De honestidad Y de justicia Inspirado en el Evangelio He mencionado la vida Como el primer valor Preocupado Por tantas muertes En las carreteras Por la imprudencia Humana Nuestros caminos Están sembrados De cruces de muerte Y no de vida Preocupado Por tantos Infanticidios Feminicidios Preocupados Por tanta violencia Creo que es hora De que todos Defendamos La vida Las dos lecturas Que hoy Hemos escuchado Nos muestran también Otro valor La solidaridad Que quiere decir Que quiere decir Ser generoso Sobre todo Con los más necesitados Con los enfermos El profeta El profeta Elías Se solidariza Con la mujer Que lo aloja Y le da De comer Pide a Dios Que le devuelva La vida A su hijo Y en el Evangelio Que acabamos De escuchar Jesús Jesús se compadece De la viuda De Nain Y resucita A su hijo Todos Debemos Preocuparnos De los que Sufren Y solidarizarnos Con ellos Aquí veo Que Algo falla Y es La educación Si no educamos En valores En nuestras familias Y no damos Buen ejemplo En nuestros hogares Si las unidades Educativas Los medios De comunicación No educan Y no transmiten Valores No vamos A transformar Nuestra sociedad Y Bolivia No cambiará Solo Con la educación Vamos a salir De la pobreza Y tener Una Bolivia Más justa Solidaria Y fraterna Hasta aquí Queridos hermanos Ha sido La reflexión Sobre la palabra De Dios Ahora entro A otro punto Y pongo 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 a consideración De ustedes Un punto Un tanto Delicado Ya se los advierto Y muy sensible Que pongan Reacciones En pro O en contra No lo hago Por política Porque no soy Político Soy boliviano Mi partido Es Bolivia No lo hago No lo hago Por ideología Porque no soy Ni de derecha Ni de izquierda Soy discípulo De Cristo Y hombre De Dios Me refiero A la falta De caminos La falta De caminos De mejores Caminos No contribuyen A crear Una familia Boliviana Es por esta Falta de vinculación Que las riquezas Que posee Bolivia Permanecen Sí Explotar Creando escasez De alimentos En los mercados Porque no se les facilita El transporte A los productores La vinculación Con los departamentos Con los hermanos Y con los otros pueblos Crea solidaridad Y fortalece Nuestra economía Ya Simón Bolívar Nos dijo Que una En una de sus cartas Bolivia Será libre Solo cuando tenga Una economía Independiente Cuando se libere De la dependencia Económica Si no Progresamos Con caminos De primera clase Y mejoramos La educación Nuestras riquezas Permanecerán Dormidas Y nuestra Economía También Estancada El objetivo Principal De tener Caminos De primera calidad Y educación De primera calidad Es la liberación Económica Una nación Sin caminos Decía un escritor Boliviano Es un cuerpo Privado De sistema Vascular Un país Sin caminos Son como las arterias O los caminos Son las arterias Que dan vida A ese gran organismo Que llamamos Nación Cochabamba No puede vivir Otros cien años A espalda De su propia Realidad Ignorando Sus propias Posibilidades Dependiendo De los hidrocarburos Y de la minería Que son perecedoros Y están amenazados De extinción No me toca a mí Decir Cómo Ni por dónde Hacer caminos Esto es Responsabilidad De los técnicos Y profesionales Entendidos En la materia Lo que a mí Me toca Como franciscano Como hijo De San Francisco De Asís Que es el patrón Universal De la ecología Que debemos Respetar La naturaleza Respetar La madre tierra Creada por Dios Cuidar el medio ambiente Lo demás Es responsabilidad De los técnicos De los especialistas En la materia Y de las autoridades Hoy 14 de septiembre Recordamos La gesta libertaria De 1810 En esta fecha memorable Quiero también Recordar A los pujantes pueblos Del Valle Alto Entre ellos A los miles De cliseños Y tarateños Que al mando De Esteban Arce Buscaron La libertad Recordar A Ucureña Donde se decretó La reforma agraria Con la que se terminó En parte El colorismo De los latifundios Y se devolvió Al hermano campesino La propiedad De la tierra Recordar Recordar También a Tarata Hoy por hoy Estancada Que fue cuna Del gran héroe Vencedor de Aroma Por si acaso Muchos Que chavos Milos Tal vez no conocen Está ahí Las reliquias Expuesto Delante de nosotros Y está Permanentemente Aquí En los muros Con ese letrero Donde reposan Los restos De este gran héroe Recordar También A todos los pueblos De Cochabamba Y sobre todo Al gran héroe Y vencedor De Aroma Que con sus Valerosos Cochabambinos Que ante sus Macanas El enemigo Tiembla Y con la táctica De lucha Hank Aladuman Muti Aladuman Se enfrentó Al opresor Esta fecha 14 de septiembre Nos invita Y nos compromete A seguir construyendo Y afianzando Nuestra identidad La celebración Eucarística De este día Es un justo Homenaje A nuestros Antepasados Que lucharon Contra la opresión Foráneo También Esta Eucaristía Vale para todos Nosotros Y cuando todavía Nos acompaña En esta tierra Que forjan De una manera Y otra Cada uno En su campo El avance El progreso De nuestra tierra Aquí Respetando La memoria De Francisco Del Rivero Esteban Arce Manuela Rodríguez Y de cuantos Buscaron Valientemente La libertad Para Cochabamba Y el Alto Perú Junto a cientos De cochabambinos Que con sus talentos Nos legaron Un ejemplo A seguir A ellos Rendimos Nuestro homenaje De gratitud Y de admiración Entre tantísimas Personalidades De Cochabamba Que Cochabamba Ha ofrecido A Bolivia Vale la pena Recordar Y mencionar Solamente Algunos Porque son Muchísimos Sin desmerecer A nadie A Natalia De Natalia Aguirre Adela Zamudio Que luchó Como ustedes saben Por la emancipación De la mujer Augusto Guzmán Que escribió El Coya Mitrado Que muchos Están Están En el Templo De San Francisco De Cochabamba A Demetrio Canelas Fundador De los diarios La Patria De Oruro Los Tiempos De Cochabamba A Javier Del Granado Que mereció La medalla De oro De la Organización Mundial De Poetas Laureados A Carlos Montenegro Jesús Lara Hugo Boero Martín Cárdenas Considerado En el mundo Entero Como el Sabio Boliviano A Manse A Teófilo Vargas Que es un Gran Musicólogo Y muchos Otros A quienes Rescindimos Reitero Nuestra Pleitesía Y nuestro Cariño Y nuestra Gratitud Todos ellos Y cientos De personajes Ilustres Son para nosotros Ejemplo A seguir Construyendo También Ahora En Cochabamba Una ciudad Un pueblo Pujante Progresista En todos Los ámbitos De la vida En este mes De septiembre Saludamos También Y felicitamos Desde Cochabamba A Santa Cruz A Pando Que celebra Este mes Su aniversario Aquí Yacoya En su 112 Aniversario Y Vinto 56 Aniversario Que Dios Bendiga O que siga Bendiciendo A Cochabamba En estos 207 Aniversario Con la mediación De la Madre de Cristo Bajo la vocación De la Virgen De Urcupiña Patrona De la Integración Nacional Y de la Virgen De la Merced Que acompañó A las heroínas De la Coronilla Felicidades Cochabamba ¿F Al privilegias a la nosotros? Bajo la Io